Y me insistía, todo está bien, 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 todo está bien Y me lo repetí, y me lo repetí En eso llegaron unos próceres de mi país a decirme, todo está bien, por aquí, por allá, todo está bien Me levanté de la cama, entendiendo que estaba recibiendo un mensaje Que no lo entendía en ese momento Y me fui un poco a meditar en la sala de la casa y dije, está bien, sí, está bien, todo está bien, todo está bien Al mes, estoy en una ceremonia, hermosísima, de fuego Y a medianoche, como una estrella fugaz Y fue un vistazo, línea a línea Y es para cantarla a los niños, a los niños y niñas que somos todos nosotros La cosa más o menos dice así Todo está bien, todo está bien Si te ríes, si abres tus ojos, todo está bien Todo está bien, todo está bien Si te ríen, si abres tus ojos, todo está bien ¿Lo pueden hacer conmigo? ¿Saben que en las fotos, en el sueño, no estaban equivocados? Vamos a hacerlo, vamos a ver El coro es muy sencillo, necesito de verdad que me ayude Vamos a hacerlo juntos Esto no se hace solo Levantar la energía en un espacio sagrado Nadie lo hace solo Todos somos uno Y en esta rueda de la medicina que tenemos hoy aquí Todos somos iguales Acompáñame con ese coro, a ver, dice Todo está bien, todo está bien Si te ríen, si abres tus ojos, todo está bien Todo está bien, todo está bien Si te ríen, si abres tus ojos, todo está bien Yo voy a empezar a decir ahorita un canto y ustedes me ayudan con la otra parte Ustedes solamente van a decir, todo está bien Vamos a enseñar, vamos a enseñar a ver Está bien cuando abrazas la confianza Todo está bien, todo está bien Está bien si perdonas a tus padres Todo está bien Está bien si ya no sientes odio Todo está bien Está bien si ya no sientes odio Todo está bien Todo está bien Todo está bien, todo está bien Si te ríen, si abres tus ojos, todo está bien Todo está bien, todo está bien Si te ríen, si te ríen, si abres tus ojos, todo está bien Está bien recordar que somos tierra Está bien si jugamos como niños Está bien si ya no sientes miedo Todo está bien si ya no sientes odio Está bien si ya no sientes odio Todo está bien Todo está bien Todo está bien Si te ríen, si abres tus ojos, todo está bien Vamos Todo está bien Si te fríes, si abres Somos todas las vidas Ya está muy bien Cuando en la mañana Estamos así todavía en la cama Metiditos ahí arropaditos No nos toca todavía trabajar Estamos ahí así En medio abres así un rojito así Y te das cuenta Que estás vivo Ya hay mucho decir Estamos vivos Digan ¿Está bien o no? Y de repente Haces así un poquito más Y abres un poquito más el rojo así Y ves de un ladito así Y te das cuenta Que a tu lado Está durmiendo allí Tu amada O tu amado Y dices Yes Agradeciendo Esa posibilidad De estar Compartiendo Con ese ser sagrado Y esa gente que está sola Las personas que están solas También todo está bien Porque tenemos mucho más espacio En la cama Estamos ahí Como las arañas Y de repente Estás así como Aurilladito así En la esquina de la cama Pegadito así Y tú dices Oye pero me estoy cayendo ¿Qué está pasando aquí? Que abres así los ojos Y te das cuenta Que tienes A todos tus hijos O a tus nietos En la cama contigo Todo está bien Todo está muy bien Todo está muy bien Y a lo mejor Se te cae así Una mano de la cama Y escuchas Y sientes algo así Como esto A ver si alguna vez Les ha ocurrido esto A ver Gracias a nuestros perritos A nuestros gatitos Gracias hermanos queridos Gracias hermanos Gracias Los honramos Gracias Compañeros de vida Gracias 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 a todos Los animalitos Todo está bien hermano Nos vendieron Acaparon De una así Todo está bien Todo está bien Y nos paramos De esa cama Empoderados Feliz Una duchita Vendidito La mesa vendida Desayunando Oh Qué rico Y te paras en la puerta Ya a punto de irte a trabajar Y de repente Te jalan así Por la camisa Ey ¿Dónde las dos? Besito por favor No me digan que les da miedo Dar un besito Vamos Un besito por acá Recibles el beso amoroso De tus hijos Recibles el beso amoroso De tomada De tomado Para bendecir tu día Y vas a salir así Y de repente ¡Epa! ¿Será que así me das un beso? Si de repente te toca Besar A la abuelita A la tía querida A estos seres Que están alrededor de nuestras vidas Que están Abrazándonos En ternura En compasión En atenciones Preparando las ricas comidas Deseándonos belleza Todo el tiempo Y los besamos Y los abrazamos Todo está bien Todo está bien Y te vas Y te vas Y te vas Punto en tu carro En el autobús Y vas así De lo más contento Manejando Cantando la canción De un fulano Que es un hidalgo Y vas cantando ahí de lo más contento y dice, todo está bien, todo está bien, si te ríes y abres tus ojos, todo está bien, todo está bien, todo está bien, si te ríes y abres tus ojos, todo está bien. Y va por la vía, saludando a la gente que ni conoce, y va. Y va tirando hasta hoy, y va cantando de lo más contento, y de repente vas allá, estás viendo mi semáforo y un carro que se atraviesa. ¡Ah! 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 La verdad es que estoy, tengo mucha rabia. Yo necesito que me ayuden a contar por lo menos hasta día, a veces se me pasan las cosas. ¡Ayúdenme por favor! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Adiós! 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 Y un día sí, lo más probable es que lo tengas hoy. Que saliste con todas las bendiciones de tu casa, que saliste feliz, que saliste contento. Y fue tu peor día en el trabajo, tu peor día con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con la vida, con el planeta, con el cosmo, con los caracoles, con las piedras, con las ramas, con los perros, con las donas. Que peleaste con todo. Con todo. ¿Y saben qué? Todo está bien. No pasa nada. Todo está bien. Si entendemos eso, si es que está aquí, sembrado. ¿Saben qué? Que tenemos que pasar pruebas diarias. Que nos están probando, que estamos, que están viendo cuánto resistimos. A ver hasta dónde le llega la paciencia, hasta dónde le llega el buen humor. Hasta dónde le llega la compasión y el perdón. Ay, no, hija, yo soy bueno. Vamos a ver. ¿Y saben qué? recordar, recordar siempre que todo está bien, ¿para qué? para llegar a casa a brindar una palabra amorosa en nuestro hogar, a nuestros hijos a nuestros abuelos, a nuestros padres para honrar nuestra mesa para honrar nuestro espacio sagrado para llegar con alegría para llegar sin amarguras a nuestro hogar eso es también está bien si entendemos a la muerte está bien que le cantes a tu alma está bien si soltamos las barras está bien porque todo se transforma todo está bien todos todo está bien todo está bien si te ríes y abres tus ojos todo está bien todo está bien todo está bien si te ríes y abres tus ojos todo está bien conmigo fuerte vamos todo está bien todo está bien si te ríes y abres tus ojos todo está bien todo está bien todo está bien si te ríes todo está bien Si te rías, si abres tus ojos, tú vas a ir.